Shalom, ubra ha. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la ha. Hoy es día 14 de febrero, día 23 del mes de Shabbat. Primero quiero agradecer a todos, cada uno de vosotros, todas aquellas personas que ya son más de 2.000 que están suscritas al canal y que siguen llegando suscriptores día tras día. Gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestro apoyo, a todos aquellos que le dan al botón aquí abajo, aquí de este lado, al botón de gracias y hacen una donación puntual. También gracias a todos aquellos que se han hecho miembros, suscritos, miembros del canal de pago y tienen acceso a algunos materiales exclusivos. También gracias a ellos, porque gracias a todos vosotros, nosotros podemos seguir adelante con nuestra tarea y con nuestra labor. Por todo ello, también de paso se ha dicho, gracias a todos que ayer se sumaron al primer Torah Quiz, el primer concurso online de Torah que fue visto en directo por unas 30 personas, más las 20 que estaban participando, más las 70 u 80 personas que lo vieron después. Todo eso, esperamos que siga, pueda seguir creciendo y creciendo. Una vez por mes seguiremos haciendo nuestros Torah Quiz, abiertos a la participación de todos y abiertos a que todo el mundo lo pueda ver en directo. Muy bien, volvemos a nuestro tema. Nuestro tema es la tefilá, el rezo. Dice, cuando queremos abrir una puerta que está cerrada, ¿qué necesitamos? La llave. Y si no encontramos la llave, ¿qué hacemos? Unas ganzúas, ¿no? Llamamos al cerrajero, ¿no? O alguien viene y con un martillo rompe la cerradura, el candado, ¿sí? El Zohar Akadosh nos dice que cuando el pueblo de Israel dice en el Kaddish, ellos están rompiendo todos los candados que hay en las alturas superiores para llegar hasta Hashem. La tefilá, hemos visto ya en otras ocasiones, la plegaria, está compuesta o está formulada como si fuese una escalera que está firmemente apoyada en el suelo y que llega hasta el cielo. Y en cada parte de la tefilá, nosotros subimos un escalón. Está escrito en los libros de los Mecubalim que el Kaddish que fijaron, que establecieron dentro de la tefilá, es justamente lo que nos permite dar ese paso de un escalón al escalón superior. Por lo tanto, después de que ya leímos los Korbanot, ¿recordáis? Eran las ofrendas diarias que leíamos al principio de la tefilá, que se encuentran dentro de lo que se llama Olam HaAsiyah, en el mundo de la acción. Pasamos, perdón, se dice Kaddish y pasamos a los Pesukedes de Imbrá, que hemos estado estudiando en esta semana. Y ahí nuevamente decimos Kaddish para subir a, perdón, los Pesukedes de Imbrá están en el mundo que se llama de la Yetzirah, de la creación. Y decimos el Kaddish para subir a un estatus superior, que es la recitación de la Shema con sus bendiciones, que se encuentran en el mundo de la Beriyah, de la creación. Yetzirah en realidad es formación y aquí es creación. Para poder decir Kaddish es necesario que haya un Minyan. Todos sabemos que un Minyan quiere decir que hay 10 hombres mayores de 13 años, ¿sí? Y esa persona que todavía no llegó a 13 años un día no puede completar el Minyan, incluso si le faltan solamente algunos días. Si no hay un Minyan de personas adultas, está prohibido decir entonces Kaddish. La persona que dice Kaddish sin 10 hombres está prohibido responderle Amén a su Kaddish. Este Kaddish del cual estamos hablando no está escrito en lenguaje hebreo, sino que está escrito en arameo. ¿Por qué? Está explicado también en los libros de la Kabbalah que los ángeles no entienden las cefilot que están dichas en arameo. Y puesto que es tan importante el Kaddish, para poder abrir las puertas, romper los cerrojos que hemos dicho, entonces lo decimos en un lenguaje en el cual los ángeles no lo entiendan para que no imposibiliten nuestra plegaria. El Kaddish en realidad es una petición, una alabanza a Hashem para que acerque lo antes posible los días del Mashiach y que pueda reinar sobre todo el mundo. Hashem. Y que su nombre sea engrandecido y enaltecido y alabado. Y toda aquella persona que pone su intención cuando estamos diciendo dentro del Kaddish, que sea su gran nombre bendito, con toda su fuerza y con toda su intención. También si se decretó sobre él 70 años de cosas malas, todo queda anulado y todo se vuelve en cosas buenas. Esa es la importancia de responder al Kaddish. En realidad, uno podría pensar que en esta generación vivimos todos un poco acelerados, todo va muy rápido. Comemos rápido, queremos comida rápida, nos lavamos rápido, conducimos rápido, vamos de un lugar a otro, sin parar, hablamos rápido. Yo también estoy hablando rápido ahora, ¿sí? Y ahí entramos en una especie de espiral de que no sabemos qué hacer para poder romper este, esta vorágine. ¿Cuál es la solución? Por supuesto que la solución pasa por reforzar nuestra emuná, nuestra fe. Todo viene del Shamaim, todo viene de Hashem y lo que tiene que pasar va a pasar. También, aunque no pongamos presión sobre ello, hay que hacer las cosas, hay que esforzarse un poco. Efectivamente, pero lo que tiene que pasar va a pasar. Por causa de este ritmo tan alto en nuestras vidas y tan rápido, las personas se acostumbraron a hacer varias cosas a la vez, ¿sí? Algunos pueden conducir y al mismo tiempo comer o hablar por teléfono, que está muy mal, mandar mensajes, verificar los WhatsApp, está prohibido eso. Pero además, ¿sí? La gente lo hace ¿por qué? Porque quiere ganar tiempo, como si fuese así. Kiv Yajol, como si pudiesen ganar tiempo. De manera general, no es sano ni para el cuerpo, ni para el alma. Pero sí que hay, a veces, ocasiones en los que hay la obligación de pararse. Es decir, a pesar de que eso no es bueno para el alma, hacer dos cosas a la vez así, como la gente que quiere correr, no está prohibido. Está prohibido conducir al teléfono. Eso es otra cosa. Pero hay situaciones a nivel espiritual en las que es obligatorio pararse. Y uno de ellos es el tiempo del Kaddish. Mientras se está recitando el Kaddish, no se debe hablar o hacer ninguna otra acción. Sino solamente hay que interrumpir todo y concentrarse en lo que se está diciendo. Incluso, doblar el talit o los tefilín al final de la tefilá está prohibido. A veces la persona se encuentra en medio de alguna parte de la tefilá, de la plegaria, y está escuchando que están diciendo Kaddish al lado. Entonces, algunos, por causa de que están, tienen mucha presión y sí, quieren responder amén. Y continúan rezando entre un amén y otro. Eso es un error. En realidad, no se debe hacer así ninguna acción, ninguna actividad mientras se está escuchando el Kaddish. Incluida la tefilá, incluida la plegaria. Hay que interrumpir. ¿Sí? Porque, ¿cómo vas a poder concentrarte en la plegaria si estás respondiendo amén? ¿Y cómo te vas a concentrar en el amén si estás en la plegaria? Entonces, ni una ni otra. Por lo tanto, también aquella persona que se encuentra en medio de su tefilá, de su plegaria, tiene que interrumpir y responder solamente a los cinco primeros amén, los cinco primeros amén del Kaddish, es decir, hasta yéhe, shemé, perdón, hasta da mirambe al ma, de imbru amén. Sin embargo, hay algunas partes en la tefilá donde no se interrumpe, como podría ser durante la amida o durante la lectura del Kriyat Shemá. Vamos a ver los detalles en los próximos días. Que tengamos un excelente día. Gracias a todos por estar ahí. Hizku ve Imsu.